Hacíamos terremoto en la ciudad, los pasos que lanzamos no los sabe nadie más, todos son pies afuera de compás. En otras cartas estábamos en armonía a llamar, cumplieron hasta el mar nuestro cristal, que era ideal. Un corazón en nuestra posesión, pues todo eso lo perdemos a la vida, pero al morir te juro que hoy miraré jamás, póngala y pueda amar una vez más. Como siempre nos habrá, incendio tras incendio a la vida, nunca va a ser un mundo a todo, porque un gran mar, la boca es música a la vida. Hacíamos terremoto en la ciudad, los pasos que lanzamos en la ciudad, los pasos que lanzamos en la ciudad, los pasos que lanzamos en la ciudad. Hicieron un corazón en la ciudad, los pasos que lanzamos 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 en la ciudad. Llega esto lo perdemos a la vida, pero al morir te juro que hoy miraré jamás, póngala y pueda amar una vez más. Con un corazón en nuestra posición Por eso no perdemos la vida Pero al morir el mundo se olvidará jamás Con un corazón en nuestra posición Entonces todos nos veremos con lo más Pero al morir el cabo se lo irá a quedar Y te someto que con nadie va a bailar Y te someto que con nadie va a bailar ¡Aplausos! ¡Aplausos!